Tiene que haber un error, Mariana. Te estoy diciendo que acabo de hablar con una persona que dice que es el nuevo dueño del fundo. Tienes que esperar a que aparezca Antonio, tía Mercedes. Mientras no hables con él, de nada vale que te pongas así. Antonio tiene problemas. Yo lo he notado preocupado. ¿Tú crees que eso tenga que ver con lo de tus cuentas y lo del fundo? No lo sé. No lo sé, pero me han pasado cosas muy extrañas. Tina me amenazó. Tú sabes lo que está pasando. ¿De qué hablas? Tú lo sabes. Esta es otra de tus intrigas. Cállate, estás loca. ¿Dónde está Antonio? ¿Qué sabes tú de Antonio? ¡Ramón! ¿Dónde está Antonio? Tienes que decirme dónde está. Tía, por favor, cálmate. ¡Suéltame! Ella sabe dónde está Antonio. Cálmate, tía, por favor. Vamos a esperar a mañana. Seguramente se va a solucionar todo. Yo te voy a acompañar al fundo para aclarar esta situación. No es necesario. El hombre que compró el fundo se va a reunir conmigo.